Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor ministro de Estado en el despacho de defensa. Se hará lectura a la resolución suprema número 327-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo el señor Daniel Hugo Barragán Coloma, ministro de Estado en el despacho de defensa. Resolución suprema número 327-2022-PCM, Lima, 5 de diciembre de 2022. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa formula el señor Daniel Hugo Barragán Coloma y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa formula el señor Daniel Hugo Barragán Coloma, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la resolución suprema número 328-2022-PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de defensa. Resolución suprema número 328-2022-PCM, Lima, 5 de diciembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobio Rosas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de defensa, señor Emilio Gustavo Bobio Rosas. Señor Emilio Gustavo Bobio Rosas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar real y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.